Los militares ordenan entidades que fueron víctimas de una policía corrupta. No temáis al pasado, solo a un futuro que nos devuelva a él. Echa un vistazo a este corredor. De miedo a arrocar el techo como un coracolón. Estoy preparado para esto. ¡Contacto hostil! ¡Unidades! ¡Reuníos en estas coordenadas! ¡Rápido! La DRM está en camino. ¿Quién es el sitio? A todas las unidades, restableced contacto visual. Algún idiota ha llamado a la milicia. Unidades, encontrad al rebelde. ¡Perseguidlo! ¡Hemos perdido el contacto visual! ¡Dispersaos y buscad! Iniciando protocolo de búsqueda, encontrad al objetivo cuanto antes. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Aquí la central. Objetivo aún suelto. Encontradlo. No dejéis que unos criminales, aprovechando proclamas... Alerta a todas las unidades. El objetivo ha huido. ¡Tiene! ¡Ite! ¡Adiós, píltas! ¡Vamos! ¡Vamos! Entendido. Proporcionando personal adicional en la ubicación. Estoy detrás. Voy a eliminar mañana. Nunca me canso. ¡Va demasiado rápido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Empieza la función! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!